Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, esto es Voces de la Comunidad por Amor Fati MX. Este es un programa dedicado a darle espacio a las anécdotas, relatos e historias que nos comparten en nuestras redes. Muchas gracias a toda la comunidad, Fati. El día de hoy estaremos hablando de verdades que nadie acepta. Simón, Simón. Comenzamos. Amigo, pues antes de comenzar, que nos sigan, ¿no? Exactamente, vamos a, por supuesto, el recordatorio que le hacemos siempre a nuestra queridísima audiencia, que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de darle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar más lejos. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus sugerencias, sus comentarios. No se olviden de unirse a la comunidad Fati, grupo privado que tenemos en Facebook para que puedan interactuar justamente en este programa de Voces de la Comunidad. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como AmorFati MX y si tienen la oportunidad de darnos un donativo, un aporte económico, lo agradecemos de todo, todo corazón. Eso en realidad nos ayuda muchísimo a seguir sosteniendo este proyecto y a desarrollarlo, a llevarlo a lugares más profundos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Ahora sí, comenzamos. Ahora sí, enhorabuena, comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Bien, hermano, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy contento. Vamos a empezar porque tenemos un montón de comentarios, son, vamos a leerlos chiquitos, son chiquitos afortunadamente. Son un montón, ahora sí fue el, se dejaron caer todos. Qué chido, qué chido. Todas, todos. Todas y todes. Todas, todos y todes. Y toks. Todis. A ver, ahí te va, Polo Torres. Ahí vamos agarrando como a la zar, ¿va? ¿No empezaba con Tere Valderrama? Es que los acomoda de una manera bien rara, entonces vamos a agarrar a la zar porque suena un montón. Va para que sea, porque sea la suerte el que haya, va, va, va. Ahí el que caiga. Polo Torres, saludos a Polo Torres. Y acordemos, verdades que nadie acepta. Verdades que nadie acepta. Que merecemos la destrucción por nuestra ingratitud. Que el hombre es un ser corrompido, caído, pero aún así el eterno nos regala muchas cosas. La vida, el amor, la alegría, también el sufrimiento y lo malo. Que debemos aprender a ser humildes y agradecer más al origen. Por supuesto que sí, no creo que merezcamos la destrucción, para nada. Realmente, pues, digo, no sé, el merecimiento tal vez es una percepción humana, nada más. Pues otra percepción más, podría ser. Sí, pero pues es también como una idea humana, ¿no? El mérito, el merecer algo. Pues es que todas nuestras ideas son humanas. ¿Con base en qué? Sí, exactamente. Pero, pues, ¿quién dice? Sí, que es bonito. Un león que merece, un águila que merece, un ave, un pez. Sí. ¿Qué merecen y qué no merecen, no? Pero, definitivamente, sí, este, ¿qué más decían? Que merecemos la destrucción, básicamente. Que el hombre es un ser corrompido, caído, pero aún así el eterno nos regala muchas cosas, como la vida, el amor, la alegría y también el sufrimiento y lo malo. Que debemos aprender a ser humildes y agradecer más al origen. Eso sí, por supuesto. La humildad es algo muy importante. La humildad es algo que sí nos hace falta como humanidad. Yo creo que sí. A mucha gente le molesta eso. A muchísima gente le molesta que se le diga que nos hace falta humildad. No sé por qué. Bueno, tal vez, tal vez sí. Digo, en algún momento, bueno, yo creo que me puedo identificar con ello en algún momento de mi vida. Porque sí, es difícil aceptar que te falta humildad. Es parte de la falta de humildad. El que te duela que te digan eso, pues, obviamente, te falta humildad. Sí, pero sí, en realidad sí lo es. Sí. ¿Tú crees que haya cosas que debamos hacer? Yo soy de la idea y las sostengo, pero no sé, también, pues, siempre cambio de ideas, ¿no? Eso es lo chido. Pero yo sostengo en estos momentos que uno no debe hacer nada. O sea, uno no tiene por qué hacer nada porque, pues, ¿quién te obliga? Pero uno hace lo que quiere, ¿no? Eso es como... Obviamente, pues, ya uno sigue el camino y la compasión, el amor y la bondad lo hemos platicado muchas veces muchísimo más sencillo y más retribuyente que andar de culero. Eso sí lo hemos platicado muchas veces. Entonces, ¿pero tú crees que haya un deber ser? Yo no creo que haya un deber ser, pero ¿tú qué opinas? No sé si algo así tan específico como un deber, pero sí creo que hay un propósito. Definitivamente no creo que la forma humana sea un accidente. Creo que hay inteligencia en el orden del cosmos y el hecho de que se haya creado la forma humana dice bastante. Definitivamente, definitivamente el hecho de que se nos haya otorgado este, pues, el intelecto de que somos únicos, digamos, en este planeta, porque nuestro intelecto tenemos que aceptarlo, es distinto al de otros animales. Es distinto. Es distinto. Todos tenemos inteligencia, pero tal vez la profundidad a la que puede llegar nuestro razonamiento. Es muy particular. O incluso nuestra espiritualidad es muy particular y no creo que sea un accidente. Yo creo que sí debe haber un propósito detrás. El propósito puede ser algo tan simple. Recordemos que, pues, todo lo que podemos hablar, todas las palabras que pueden ser evocadas de nuestro aliento, pues, son creaciones humanas, definitivamente. Pero, o sea, yo sí creo que hay una especie de propósito que puede ser tan simple como simplemente retroalimentar la creatividad cósmica, digamos, a través del aprendizaje, bueno, del conocimiento, del aprendizaje. Es como un propósito de retroalimentación, como un aprendizaje, un enriquecimiento de toda la información que se mueve en Dios, aquello que es eterno. Puede ser tan simple como eso o puede ser que sí haya un propósito más específico. No lo sé, honestamente no lo sé, o sea, no puedo... Sí, sí. Hoy más que nunca estoy segurísimo de que no tengo ni idea de absolutamente nada. Ya sé. Pero, bueno, al final, todo es una especulación. Todo es una especulación. Sí. Y de todo, ¿eh? Incluso las personas que se fían de los datos duros y de esas madres que... Que nos fíamos, ¿no? Las estadísticas. Porque ahí estábamos también. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero, bueno, lo digo porque yo la verdad es que he ido soltando eso poco a poco, ¿no? Realmente ahorita, en este momento puedo decir que ya no me fío de... A ver, ¿qué datos son los datos duros? Pues ya al final todo lo tomo como una especulación y más bien le doy sentido a las cosas con base en lo que me dicta, lo que creo que es mi intuición. Y cada quien supongo que hace lo mismo, pero realmente no puedo llegar a decir que porque lo vi en tal noticiero, con tal prestigio o una publicación científica, sé que es real, no puedo decirlo, ¿no? Entonces, todo es una especulación porque pues la ciencia cada rato se contradice y está cambiando y... Pues sí, todo va cambiando, en fin. Sí, y aparte es que es bien cabrón porque es lo que te decía, ¿no? De la ciencia, güey. Es lo que nos platicamos, ¿no? Es que todo lo que sabemos de cómo giran los planetas, güey, de las galaxias, de todo eso que suena bien bonito, pues lo sabemos porque es lo que nos enseñaron. Exactamente. Y ese es el pedo que alguien más nos enseñó. Sí, en algún momento todos sus fundamentos fueron diferentes. Sí. El concepto y la realidad era muy distinto. Dulce María Concepción nos mandó un... me mandó un... me enseñó un TikTok donde hablan de Saturno. ¿Saturno? Sí, Saturno. Saturno, claro, Saturno, Saturno. Ya es que tiene los anillos, güey. Y lo propusieron unos estudios, que otra vez no sabemos la verdadera de los estudios, ¿no? Porque solamente lo que vemos. Pero unos estudios, güey, que dos personas que estaban haciendo eso, cuando lo estaban conduciendo, encontraron muy particulares y muy curiosos los temas de Saturno y que parece que son construidos, güey. Que parece que son construidos, que son frecuencias de sonido que están girando alrededor de Saturno y que Saturno tiene voz, güey. Y está hablando, carnal, al universo. Pues es que Saturno es el... Saturno es el dios que adoran, carnal. Es Saturno es el sol negro, carnal. Entonces puede... y dicen que antes no había esos anillos y te repronto los tiene, güey. Sí. Y que han visto salir cosas de los anillos de Saturno, güey, como si fuera una estela, güey, algo que está girando alrededor. Sí, de hecho, hasta hay algunos videos donde se aprecian algunas cosas, pero bueno. Pero es que es eso, carnal, o sea, ni siquiera en realidad sabemos qué estamos observando. Pues ya has visto esta película de Truman Show. Sí, por supuesto. ¿Cómo hasta el cielo y la luna y todo? ¿Es un gran stage? Sí, 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 exactamente. ¿Who knows? ¿Sí? ¿Who knows? Así es. Sí, sí, hermanito, completamente. Echazo otro, echazo otro, echazo otro. Vámonos por otro entonces, a ver. Este es de Tere Valderrama, le mandamos un saludo a Tere. Saludos a Tere Valderrama. Gracias por compartir. Dice, ni el manto de la Virgen te protege, ni la cruz de Cristo, si no estás consciente de tus acciones y te hace responsable. Completamente de acuerdo. También completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Exactamente, sí. Es que, es que de pronto sí hay entendimientos, carnal. Mira, la verdad no sabemos ni cómo funciona el cielo porque ya no sabemos nada, ¿no? Honestamente. Pero hay entendimientos que sí son muy, que vienen de otro lado de lo que platicamos. Sí, por supuesto. ¿Cómo es eso? Porque esto lo puedes vivir. O sea, esto lo vives. No lo puedes vivir. Lo ves directamente, carnal. Lo vives, exactamente lo vives. Si no estás responsable de tu vida, la vida se vive. Este es algo que, que todas y todos tenemos la oportunidad de vivir directamente. Sí. Exactamente. De esto sí puede sacar una, una especie de certidumbre. Sí. Porque, pues sí, o sea, si no te haces responsable de tus acciones, pues. Nadie. Nadie te va a proteger, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente. La tierra es el infierno, dice Ángel Cid. Saludos a Ángel Cid. La tierra es el infierno. La tierra es el infierno. La tierra es el infierno. Pues si nos vamos a, a la idea de que, ¿no? El cielo y el infierno están en este momento presentes. Y cada quien lo elige, pues entonces podríamos decir que. Que es, pues. O tal vez se refiere a, a la teoría de que. De que este es un. Literalmente, ¿no? En esta dimensión. Sí, sí, sí. Esta dimensión es el infierno de las almas. No sé. No creo que esa es una. Ah, yo, yo me la vivo bien. Yo, yo vivo bien. Yo no, creo exactamente. Yo creo que más bien es una cuestión. Es una cuestión de percepción. O sea, yo voy más por la idea de que es una cuestión de. Pero sí creo. De percepción. Que el cielo y el infierno están aquí adentro. Eso sí lo creo. Sí, por supuesto. Y también creo que las condiciones en la tierra no son las más favorables para. Para la humanidad o para cualquier ser consciente. Se vive en cosas difíciles definitivamente. Pero no creo que lleguemos a ese extremo que sea el. El infierno. El infierno. Sí, no, no creo. No creo. No lo creo. Porque pues aparte también. No sé. De a poco a poco vas. Fíjate, yo, yo, yo este fin de semana tuve la. Esta semana he tenido las benditas. La bendita oportunidad de volver a revisitar ciertas emociones que. Don Vergas. Tu amigo Don Vergas. Ya creía que había. Porque yo ya creía que ya estaba un paso de ser el Buda, güey. No, ya me sentía. Dije, no, yo de pinche mi rueda. Mira, cuando yo toque la muerte me van a pasar. Y no, esta semana, hermano. Por supuesto. Despertaron unas emociones. Pues tú sabes ahorita lo que estás haciendo, ¿no? Entonces despertaron unas emociones, hermano. Hijo de la chingada. Yo pensé que ya no las tenía, güey. ¿Sabes? Cambian muchas cosas. Cambian muchas cosas. La chingada mía, pinche. Yo ya trascendía todo. Y qué hagan. Yo amo a todo mundo. Y no. Hermano. Bueno, y la neta agradecí un chingo, güey. Porque volver a ver esas emociones que me hacían tanto daño antes. Y ahora con este nuevo entendimiento que tengo en el que va. A las abrazo y venga, bienvenidas sean. Y hay que trabajarlas nada más. Sí, por supuesto. Me permitió justamente dar, seguir creciendo. Seguir creciendo. Y darme cuenta, güey, que Nirvana está muy lejos. Y muchas gracias por que sea así, para seguir aprendiendo. Pues mira, si existe tal cosa como Nirvana, no está ni siquiera lejos. Solo está ahí. Sí. Pero seguimos aprendiendo. En la infinidad de las cosas. Sí, sí. Todo está a un paso, ¿verdad? Pero bueno, sí. El aprendizaje. Y eso, ¿no? Entonces el cierre del infierno. Y hay que saber reconocer también en dónde está uno. En qué plano se encuentra uno. ¿No? Porque. Yo le doy muchas gracias a la vida, Carlos. Porque cada vez que yo creo que sea algo, la vida me cachita. Y dirá, pá, tú no sabes nada. Es a lo que voy con la falta de humildad. Porque realmente sí andamos por el mundo creyendo que nos la sabemos todas. Sí, claro. Y la verdad es que no. Y eso es lo que está pasando ahorita mucho con las redes sociales. O sea, yo me doy cuenta, pues también, como nos comentan en varios de nuestros clips, en nuestros videos y todo. Sí, bueno. Pues todos tenemos ideas distintas, pero creo que el error está en aferrarse a nuestras ideas como una verdad absoluta. Que tiene que ser impuesta sobre los demás. Nosotros en realidad no tenemos ninguna intención de imponer nuestras ideas sobre nadie más. No las consideramos para nada verdades absolutas. Estudiamos cosas y con base en ello desarrollamos algunas creencias, efímeras creencias. Especulaciones, especulamos. Especulaciones. Especulamos, justo. Unimos algunos puntos, generamos conclusiones abiertas. Y luego nos damos cuenta que eran falsas y otra vez volvemos a empezar. Exactamente, ese camino. Entonces, quienes nos han seguido desde el inicio se dan cuenta cómo hemos cambiado muchas de nuestras ideas, cómo vamos evolucionando y pues de eso se trata, ¿no? La humildad nos ayuda a no aferrarnos a nada tampoco. Ay, sí. Eso está chido, eso me gusta. La humildad nos ayuda a no aferrar. Y por eso también duele. La humildad entonces es como un... Está chido porque es, digamos, un ayudante del desapego. Sí, por supuesto. Humildad, aceptación, desapego, todo eso va muy de la mano. Sí. Gratitud. Ay, la gratitud. Sí, todo eso. Yo creo que esos van muy, muy de la mano, ¿no? Sí, o sea, sin humildad no hay gratitud. Sí. Porque das todas las cosas por sentado, ¿no? Y sin gratitud no hay humildad. Sin humildad, ¿qué es lo que pasa? ¿Te crees Dios? Sí, güey. ¿O crees que tienes ese poder de convertirte en Dios? Bueno, yo qué sé, ¿no? Pero la humildad es fundamental. Sí, sí, tienes razón. Eh, ¿tú leíste voy yo? Va usted, va usted, usted mero. Usted mero. A ver, entonces aquí dice, de Moni Jiménez, un saludo a Moni Jiménez. Saludos a Moni Jiménez, abrazote. Dios es creación de la mente humana. Ponen la carita de... A ver cómo me va con esto, dice. Ah, aquí está, sí. Sí, aquí está su carita. ¿Dios es la creación de la mente humana? Pues yo creo que Dios como concepto, por supuesto que es una creación humana. Definitivamente cuando se intenta encerrar la idea de Dios en una idea, ¿no? O en un concepto, pues definitivamente es... Ya es... Automáticamente se convierte en una creación de la mente humana. No, o sea, pues creo que Dios no se puede encerrar en la mente. Definitivamente hay un poder que sobrepasa todo lo que conocemos, todo lo que podemos percibir. Hay un orden creador, eso sí lo sabemos. No lo podemos definir porque realmente pues no explotaría nuestra mente. Tal vez intentamos como abrazar esa... No podríamos. No, pues no podemos. No. Entonces sí, tal vez Dios como se percibe actualmente en la humanidad, es una creación humana, sí, muy posiblemente. Creo que mucha gente sí percibe a Dios como... ¿Como un producto humano? No, o sea, más bien como una especie de entidad. Ah, ya. Y si se percibe como una especie de entidad, o sea, cuando se limita... Se entró como... Dios a una idea, entonces sí es una creación humana, por supuesto. Sí, pues Dios no es una entidad, quién sabe qué sea, pero está ahí. Exactamente. Es, es, solo es. Pero ya si nos vamos como a lo más fundamental de lo que podría ser Dios que trasciende justamente, o sea, como esa conciencia o más bien el campo donde crece la conciencia universal, entonces pues no puede ser creación de la mente humana porque pues trasciende la mente humana. O sea, definitivamente, no, o sea, nosotros no estamos en la cúspide de la evolución del cosmos, pero para nada. Entonces, si hay algo que nos creó, pues está por arriba de la mente humana. Y si eso es Dios, entonces pues Dios no es la creación de la mente humana, pero Dios como se vive y cómo se adora y cómo se concibe actualmente, pues sí es, es producto de la mente humana. Entonces es como que sí y no. Pero bueno, muchas gracias, Moni. Pues según Ray Kurzweil, Kurzweil, Dios no está creado aún. Dios no está creado aún. Ya, llevar ese valor. Mira, este me gustó mucho, 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 mucho. Hasta le, hasta le puse que estaba muy bonito. Gustavo Cobo, saludos, saludos a Gustavo Cobo. Está chido que estén cortitos, ¿no? Para irnos a llevar eso. Los pensamientos que creamos y las emociones que sentimos tienen mucho más valor que nuestro tiempo de vida, de nuestro tiempo de vida, sea cual esté, sea. A ver, ¿puede repetirlo tres, por favor? Los pensamientos que creamos y las emociones que sentimos tienen mucho más valor que nuestro tiempo de vida, sea cual este sea. Ah, mira, es muy bello. Me gusta bastante, por supuesto. Claro, claro. Bien, bello. Sí, porque realmente no importa qué tan, qué tan corto, qué tan larga sea tu vida, si la calidad de tus pensamientos y tus emociones en el tiempo que has vivido es honesto y es luz, digamos. Ajá. ¿No? Creo que el, aunque sea muy corto un periodo de vida, pero si tuviste la oportunidad de sentir amor, de sentir como esa aceptación y esa gratitud hacia la vida, o sea, si vives en la calidad de esos pensamientos y esas emociones, definitivamente, sí, va por encima de nuestro tiempo de vida, ¿no? Sí. No importa el tiempo que tengamos que vivir. Sí, cara. Lo que importa es justamente la calidad de nuestro interior. Por supuesto, eso es muy cierto. Qué bonito. Bien, bello. Pues ya ves que tú lo platicaste en el programa pasado de lo que te dijo Lalo Videncias. Saludos a nuestro confado amigo. A Lalo Videncias. Lalo Videncias. Que tuviste, bueno, en una vida moriste joven, pero moriste muy satisfecho. Ajá. Muy satisfecho. Ah, cierto. Muy satisfecho. Donde supuestamente fui este... Navegante. Navegante. Navegante, exactamente. Ajá. Entonces moriste joven, pero muy satisfecho. Y hay gente que muere, seguramente nosotros en otras vidas hemos muerto muy viejos. Entonces hay gente que muere muy, muy, muy vieja. Muy arrepentida. Sí. Sí, pero mucho dolor, ¿sabes? Mucho dolor. Y es como... Justo es eso. La verdad es que sí, yo también creo exactamente lo mismo. Como que le puso palabras a algo que yo traía ahí adentro y se lo agradezco a Gustavo Cobo. Gustavo Cobo. Oscar Raxo dice que el América es el mejor equipo del mundo. No, vean. Jueguen fútbol, no lo vean. Fíjate que te quería contar esto, hablando de la muerte que mencionaste, la humildad, justamente te digo que mis mayores aprendizajes han llegado y ya tengo que aprender eso. Quiero aprender ya eso porque creo que es justo necesario, pero siempre me han llegado cuando ando de verguero, cuando creo que ya me la sé. Ajá. Y eso me pasa muy seguido, güey. Entonces ya tengo que cambiar, quiero cambiar esa parte, güey, porque pues es... Pero también me ayuda a aprender, bueno. Sí, seguro. El punto es que, pues por lo de la editorial en la que chambeo, luego llegan mensajes, ¿no? Mensajes de gente que, pues a veces ya sabes que hay gente que quiere llamar la atención y gente que, pues, cuenta historias que, pues, a veces suenan como muy descabelladas y antes yo no les ponía atención hasta ahorita, ¿no? Porque estaba hablando de ese mensaje que vimos y que, pues, te pregunté. Y una vez un señor me contó, güey, y yo también por andar ahí de verguero justamente, güey, lo ignoré y le contesté bien menso, ¿no? Muy, muy mal le contesté, la verdad. Pero me contó, güey, que él conocía muchos secretos de... Pues, como estaba muy mal escrito, pues, lo menso yo no lo impusí. Pero el don, para pronto, para resumirlo, me dijo que él sabía de fuente y de primera mano acerca de las orgías que había en Televisa, que había, este, pero con niños, o sea, con, ajá, o sea, con culero, y que muchas de ellas eran, las decía Juan Gabriel. Me dice, yo estuve, yo vi a Juan Gabriel, la chingada, así, asado, la... Y yo, pues, yo lo... Fue en 2020 también, güey, pues, todavía no teníamos ni el podcast, ni nada. Entonces, sí daba por, ¿sabes? Como pasaba por algunas cosas. Para un libro te escribió. Sí, justo, para un libro, carnal, para un libro. Y entonces, ya ahorita, apenas lo revisiste, dije, chingale, güey. Ya, pues, si encuentras el mensaje, le puedes... Me voy a preguntar, me voy a preguntar, pero ese tipo de cosas, ¿no? Como eso, el creer que uno ya sabe más que el otro. Sí. Sí, te cierra muchas puertas. Sí, por supuesto. Pero eso, güey, y ahorita que platicamos eso, sí creo más que tal vez el señor sí dijera la verdad, güey. ¿Sabes? Puede ser, puede ser. Ahora sí lo creo. Eso fue hace dos años. Yo no... Sí. No me hemos investigado todo lo que hemos investigado ahora. Sí, sí, sí. Y ahora, honestamente, sí creo que el señor estaba diciendo la verdad. Y yo nada más no creí en él. Qué fuerte. Sí, güey. O sea, estaría bien recuperar su contacto y ver si puede salir algo de ahí. Sí, sí, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si era cierto, güey? No lo habéis. Sí, está bien. No lo dudo ya, güey. Está fuerte eso. Ya no lo dudo. Ya pasan tantas cosas, hermano, que ya no lo dudo. Sí, o sea, la posibilidad es alta. Es grande. Échese otro. Vámonos, este me gustó. El América no es el mejor equipo del mundo. Ah, sí, sí. Ah, sí. Iba a decir, no vean el fútbol, jueguenlo mejor. Jueguen el fútbol. Bueno, esto es una sugerencia, hagan lo que quieran. Pero en realidad, sí, también, o sea, entretenimiento barato, a mi parecer. Y a mí me gustaba, ¿eh? Fíjate que de repente me gustaba. Está chido de repente verlo. Pero... Pero, pues, está más chido hacerlo. Lo mejor es jugarlo, practicarlo, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, cada quien... Pues ya viene el mundial, güey. Ese va a ver el mundial. Sí, es cierto. Pero bueno, en fin. Me gusta este comentario de Santi Herrera. Un saludo, hermano. Un saludo a Santi Herrera. Saludos a Santi Herrera. Que dice, las drogas más peligrosas son legales. Por supuesto que sí. Bueno, yo sí estoy de acuerdo. Bueno, de las más peligrosas, por supuesto. Son las socialmente aceptadas, como es el alcohol, como es el tabaco. Sí, sí. Por supuesto que sí. Y bueno, las farmacéuticas también son fábricas de drogas muy perjudiciales. Entonces, claro que sí. Sí, las drogas más peligrosas son legales. Sí. Pues sí. Bueno, si creemos en las estadísticas oficiales de muertes al año, pues no manches. El alcohol y el tabaco se llevan a la mayoría. Pues es que ni siquiera es creerlas. Hay que verlas. Sí, hay que verlas. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí se ve. No, ¿cuántos conocidos no se han muerto de cirrosis o con problemas de alcoholismo? Todos tenemos un conocido. Todos. Sí, por supuesto. Todos. Sí, sí, sí se ve. Y a lo mejor no se ha muerto, pero todos conocemos la historia de alguien o a uno le pasó que tuvo un accidente en el alcohol. Sí. O sea, exactamente. Sí, eso es cierto. Sí, amigo. Sí, eso es cierto. Hay que contrastarlo, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que han tenido problemas, accidentes o incluso muertes por el consumo de alcohol? ¿Y cuántas personas conocemos que han tenido muertes o problemas por el consumo de heroína, por ejemplo, o con el consumo de algo ilegal más fuerte? Sí, 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 completamente. Sí, ¿no? Sí, sí, es cierto. Güey, también la sobredosis también de medicamentos, carnal. La sobredosis también un montón, ¿no? También es una de las principales casos de muerte en Estados Unidos. ¿Quién sabe cómo documentan eso? Muchas personas que tienen cáncer, creo que el porcentaje es más grande de las personas que mueren de cáncer después de la quimioterapia que las personas que se salvan. Y también los malos diagnósticos, por ejemplo, ¿cuántas personas no reciben quimioterapia que ni siquiera tenían cáncer? Güey, que los llevan al IMSS por una cosa y les cortan las piernas. Apenas vi la recorrida de una muchacha que le cortaron ambas piernas, güey. Porque se equivocaron de la que le tenían que cortar. Sí, güey. Sí, eso es muy, muy... Uy, no, no. Bueno, ya, en fin, qué trágico. A mí me gusta este de Fausto Alejandro. Me gustó mucho. La filosofía humana actual sigue siendo el Arbeit, no sé hablar en alemán, pero... El Arbeit. El Arbeit match free, de los nasties. El trabajo te liberará. Esta esclavitud moderna, trabajo de 9 a 6, no te dará libertad financiera en tu vejez. Y si te la da, será muy poco tiempo, energía y vida para disfrutar. Bueno, pues mira, más o menos, porque hacia dónde nos dirigimos ahora creo que es... Te están vendiendo que pues ya las máquinas tomarán el poder de la labor humana. Pero la nueva esclavitud viene justamente en la profundidad de la ilusión. La realidad virtual, el entretenimiento barato, como el adormecimiento de la mente, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sí es que el trabajo no te libera. O sea, sí, el trabajo está chido, pero nada mames, trabajar 12 horas al día no está chido. Mira... Y aparte ni siquiera es productivo, güey. Es que lo que pasa es que esto está... O sea, obviamente desde un punto de vista fascista, pues obviamente el trabajo no libera a nadie, sino más bien para quién estás trabajando y qué es lo que estás alimentando. Pero no sé, o sea, el trabajo sí puede ser muy liberador, definitivamente. Y el trabajo no dentro de un sistema, pero sin el trabajo del día a día. Las labores de la tierra, por ejemplo, me parece algo muy, muy liberador. Trabajar con la tierra, sembrar, cosechar. Pero es que no haces eso todo el día porque ni la tierra te lo permite, güey. Es como ciertas horas. Sí, no, así. Es eso justo. La naturaleza es bien sabia, Carmen. Sí, hasta te dice, va, sí, chamba aquí en la tierra, pero pues también amas unas horas para que descanses porque no puedes producirme todo el día. Sí, pero por supuesto, aquí tiene mucha razón, lo dice, esta esclavitud moderna no te dará libertad financiera. Sí, eso. Por supuesto, aquí, o sea, lo que te hacen creer en el sistema es que entre más trabajes, más oportunidades financieras tendrás y vas a cumplir el típico sueño americano, ¿no? Pues no, entre más trabajes, más esclavo eres y no... La libertad financiera se alcanza, pero por rutas alternas al sistema. Y es encontrar, encontrar, la verdad, es encontrar tu punto medio. Yo te había dicho, yo estaba trabajando, yo nada más trabajaba dos días a la semana. O sea, sí, esos dos días que yo estaba trabajando, desde la mañana hasta la noche, me dedicaba nada más a trabajar, pero a cambio de que no de trabajar dos días a la semana pegado, te da cinco libres. Exacto. Tengo cinco libres. Sí, por supuesto. Sí, no, definitivamente. Oye, que hay que hacer cosas, ¿no? Porque hay que hacer cosas, pero, pero va a tener cuatro, o sea, es que es eso, nada más es cosa de que sepas enfocar, carnal, y puedes producir mejor. Sí, sí, eso es cierto. Y te queda tiempo libre porque lo platicamos en el programa del ocio, el ocio es bueno. Sí. Nos dijeron que el ocio era malo, pero la realidad es que no. La recreación, por supuesto. Sí, sí, sí. Eches otro. Vamos, este es el último, ¿no? Yo creo que ya es el último. Sí, sí, hermanito. Este es de Melisa Mondragón Farfán. Y ella nos había dejado, ¿verdad? Sí. Que el Farfán ya lo recuerda. Y en YouTube también, y ya te le mandamos saludos, pero pues otro saludo. Ahora, un saludo a Melisa, gracias por comentar. Dice que ser feliz y vivir en paz es fácil, lo difícil es tomar la decisión de serlo. No queremos ser parte de las masas, pero no queremos dejarla porque nos perturba la idea de ser rechazados. Por ello que creemos incorrecto. Somos más irracionales que coherentes, pero nos creemos inteligentes por tener mucha información que no sabemos utilizar adecuadamente y que ninguna consecuencia es buena ni mala por la dualidad de la vida. Solo tendemos a ser más positivos o negativos, cerrando la oportunidad de aprender de lo bueno y lo malo de cada situación. Mira qué chévere, una perspectiva muy... Una buena reflexión. A mi parecer, sí, está bonito. Sí, eso es cierto. Pues bueno, sí, o sea, ser feliz, vivir en paz es fácil. Sí, o sea, podríamos reducirlo a decir que es una decisión. Sí lo es, sí lo es. Pero bueno, también cuando te apuntan con un arma en la cabeza, o sea, lleva a cuestionar esto un poquito, ¿no? Cuando vives en una opresión directa, o sea, ahí también tienes la oportunidad de ser feliz, pero que sea fácil, no lo sé. Ajá. No lo sé. O sea, es distinto, ¿no? En cada momento al más torturoso, el más horrible, el más atroz, tienes la oportunidad de ser feliz. De tomar, sí. Pero yo le quitaría el fácil, o sea, no lo haría como un absoluto para todo el contexto, porque pues también somos humanos, ¿no? Y yo le quitaría el feliz, güey, porque la felicidad es una emoción más y que es pasajera. Yo diría que ser agradecido y vivir en paz es sencillo. Sencillo. Porque sencillo y fácil es muy distinto. Sí, es cierto. Es muy distinto. Por supuesto, es sencillo. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, y que no es simple tampoco. O sea, si la sencillez, la sencillez es tan bella, güey, porque es tan completa, que porque no es fácil ni simple, es sencillo. Ajá, qué bueno, aquí dice, lo difícil es tomar la decisión de serlo. Pues supongo que sí, ¿no? O sea, dependiendo del contexto en el que te encuentres, será la dificultad de cómo llegar a esa decisión. Sí. No queremos ser parte de las masas, pero no queremos dejarlo porque nos perturba el... Pues es que entonces eso quiere decir que realmente no queremos... En realidad no queremos dejar de ser parte de las masas. Pues es que a mí sí me gusta ser humanidad, carnal. Sí. A mí sí me... Güey, no mames, ustedes son mi amigo, carnal, ustedes son mis amigos. O sea, hacemos familia, carnal, hacemos vínculos y... Sí. Oye, mi familia es bien grande, tú has visto, carnal, yo estoy bien contento de que me vuelvas a decir. Sí, bueno, las masas es como... Tal vez habla del pensamiento de las masas, o sea, es algo que, por ejemplo, a mí sí, o sea, intento alejarme del pensamiento de las masas. No rechazo a las masas, o no rechazo a la gente, pero sí rechazo ideas, sí rechazo... Es que eso es distinto. Es muy distinto, por supuesto. Mira, siempre vamos a ser masa, pero la cosa es que la masa que somos nunca se hizo responsable de sí misma y nos maleducaron. Y aceptamos que nos maleducaran. Por eso es que parece ser malo ser masa, pero, por ejemplo, no sé, vas a una comunidad, carnal, muy grande, y eso es una masa. O sea, tú vas a un pueblo y el pueblo es una masa, y puedes pasártela bien chido en un pueblo donde toda la Habana esté chida. Sí. Entonces, es una masa. Sí, no, por supuesto. Entonces, la cosa es nada más eso, ¿no? Que nos maleducaron y nosotros lo aceptamos. Ajá. Sí. Somos más irracionales que coherentes, pero nos creemos inteligentes por tener mucha información que no sabemos utilizar adecuadamente. Sí, también es cierto. Sí, 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 sí es. El ego por todos lados, todos tienen la antorcha de la verdad. Y eso se deja ver mucho, ¿no? Fíjate, lo último que dice está chido, ¿no? Y que ninguna consecuencia es buena ni mala por la dualidad de la vida. Solo tendemos a ser más positivos o negativos cerrando la oportunidad de aprender de lo bueno y malo de cada situación. Sí, creo que sí, en muchas ocasiones nos privamos de tomar el aprendizaje de cualquier situación sin juzgarla como buena o mala. Pues es parte del rechazo, la aceptación, el rechazo, el deseo, etc. Sí, pues me parece muy acertado el comentario de Melisa Mondragón Farfán. Pues saludos a Melisa Mondragón Farfán. Pues, ¿terminamos? Terminamos, en realidad, sí. Gracias a todas las personas que dejaron comentarios. Muchísimas gracias. Ahora sí llovieron. Ya, bueno, ya decidiremos si vamos a dejar otros comentarios para el siguiente porque son un montón. Y hubo conversación, entonces correspondieron unos a otros y todo. Ajá. Sí, pues ya veremos, tal vez dejamos una, hacemos una segunda parte. Sí, 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 pues veremos un montón. Sí, exactamente. Leímos, no leímos ni la mitad. No leímos ni la mitad, es cierto. Está perfecto. Pero bueno, sí, muchas gracias por alimentar este programa que es Voces de la Comunidad. Nos encantan todas sus experiencias. Esperamos que sigan interactuando con nosotros. No se olviden de unirse al grupo privado en Facebook de Comunidad Fati. Aceptamos a todas, todos, todes, todis, todus, como quieran llamarle. Así sean Illuminati, Sia, este, lo que quieran, son bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. No nos van a invitar. No nos van a invitar, no mazones, no mazones. No nos van a invitar, exactamente. Que no nos van a invitar, como brotaron. Dijeron que no nos van a invitar, pues, ay, ay. Exactamente, muchas gracias por no invitarnos, la verdad agradecemos que no nos inviten a sus logias. Sí, muchas gracias, gracias por no invitarnos. Pero bueno, en fin, este, ya vamos a dar por terminado este episodio y como último recordatorio, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, si no le han dado click a la campanita, denle click para que le llegue notificación cada que saquemos un nuevo video, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como MorfatiMX, toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera. Si tienen la oportunidad de dejarnos un donativo, un aporte económico, le agradecemos de todo corazón, en realidad nos ayuda muchísimo a seguir sosteniendo y a seguir desarrollando este proyecto que es MorfatiMX, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esto es Morfati, en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Amigo. Amigo.